En un día tan señalado como es el Día Internacional contra la Violencia de Género, queríamos anunciar lo que llevamos trabajando desde hace meses. Hace tres años ya cambiamos un poco la manera de enfocar las políticas que se pueden hacer desde las administraciones para ayudar a combatir esa lacra que a día de hoy sigue existiendo como es la violencia de género. Y lo hicimos combinándolo, pues la prevención, la sensibilización con la cultura. De esa manera nació el proyecto Ponle Voz a tu Silencio y pretendía sobre todo eso, pues ver que es aquello que hay todavía detrás de esas puertas que no cruzamos pero que sabemos. Sabemos por las denuncias y lo sabemos también en Camargo porque hay 32 mujeres que nos han pedido protección 32 mujeres que son víctimas de violencia de género que en diferentes grados de protección están siendo asistidas. Creemos que hasta que haya o que no haya ni una sola mujer, seguiremos o tenemos que seguir trabajando para intentar acabar con la violencia de género. Sabemos también, porque hay datos que así lo avalan, que cerca del 6% de los menores en toda España, en toda Cantabria y en Camargo también, pues son víctimas de algún tipo de violencia doméstica. Por eso creo que las administraciones tienen que trabajar. ¿Y cómo lo hemos hecho en Camargo? Pues lo hemos hecho de una manera participativa, de una manera que llegue al corazón, que llegue y que remuevan los sentimientos, ¿no? Porque quizás tantas, tantas acciones pues hacen que pasen rutinariamente y no nos llegan al corazón. Creo que hoy, acompañados como estamos con todos los que han sido, con la participación de los vecinos, estamos hablando de que más del 0,3% de los camargueses han participado en el cortometraje azar y en el spot de no y 33.000 veces no a la violencia de género. Creo que es un grito alto y claro que queremos dar en nombre de los 33.000 camargueses y en primer lugar quiero agradecer a todos los que lo han hecho posible. En primer lugar, pues a los actores, a los actores que de forma desinteresada, que vieron el anuncio, vieron que había un casting y que decidieron participar en un proyecto ambicioso como era el cortometraje azar. A todos, a todas esas caras que veremos y a todas aquellas voces que escucharemos en el spot de no y 33.000 veces no a la violencia de género. Y sin duda alguna también a aquellos que han querido sumarse, sumarse al proyecto como es el rapero Adrián Rivas y como es el grupo Sonidos, aquellos integrantes de La Voz que han querido ceder en su tema Vuela, que será la música que cierra el cortometraje de Azar y quiero dar las gracias en nombre de todos los camargueses. Quiero sin duda a los protagonistas de Azar, a Jaime Ortega, a Sandra Blanco que nos acompaña, a Alicia Olaya, a Fernando Lobato, a María Ángeles Alonso, a Úrsula Rubio, a Andrés Barrio, a Felipe Traspuesto, a Alfonso Escalada por esta colaboración y por el éxito. Porque es verdad que cuando nace este proyecto, desde la Concejalía de Igualdad, dirigida por Lourdes Blanco, pues como todo proyecto hay muchas expectativas, pero creo que gracias a la participación de todos, de los actores, de aquellos que han enriquecido el proyecto, como Adrián y como el grupo de Sonidos y gracias a los fenómenos profesionales como son Edia Senjo y Felipe Gómez Ullate, pues hoy presentamos un proyecto, un proyecto que creo que va a conseguir el objetivo de sensibilizar y prevenir evidencia de género y un proyecto con el que aspiramos también a que sigan el ejemplo otros municipios de España y por eso hemos querido presentarlo a la Federación Española de Municipios como un proyecto que aspire al galardón de las buenas prácticas en materia de violencia de género. Confío y espero que tengamos muy buen resultado en esa convocatoria en la que todos los ayuntamientos de España aspiran a obtener ese galardón y sin más yo creo que ellos son los protagonistas. Yo quería ser más breve todavía porque creo que a ellos les compete explicar cómo ha sido el rodaje, cómo ha sido el proyecto. Le voy a decir que tenía razón y que eras tonta, que todas las tías sois tontitas, no, lo siguiente. ¿Qué te parece esta iniciativa tan directa, esta participación tan directa de los ciudadanos? Hoy me parece fantástica, me parece un proyecto fantástico porque es una manera yo creo que de llegar más al pueblo, es como más cercano y no sé, como que la gente se va a dar más cuenta, yo creo, no sé, ojalá no, también se trata de eso, de que se sensibilice más la gente, que lo vea más, no sé, que esté un poco pendiente y bueno, no sé. ¿Cómo fue la interpretación? La interpretación, ah bueno, ya luego ya nos metemos en el tema de esto, es genial, muy bien. Muy bonito, fue muy rápido, la verdad, pero muy bien, muy bien, todo lo que escuchó fue ruido y vamos. ¿Cuándo te ves? Pues rara, se ve uno y se oye raro, pero vamos, fenomenal. Yo opino lo mismo, creo que utilizar las artes para llegar al subconsciente de las personas es muy beneficioso para esta causa y la experiencia como experiencia personal ha sido bonita, intensa, breve también, ha sido breve y apasionante, me gusta mucho, yo es que soy un hombre de artes, me gustan las artes, me gustan. ¿Y vincular la violencia de género, un mal tan profundo ahora mismo, precisamente con las artes? Bueno, como he dicho antes, yo creo que utilizar las artes para llegar al subconsciente de las personas y concienzarlas, yo creo que es algo muy bueno, es muy grande. Pues bueno, yo en la música del rap, yo voy a desde pequeño, y el año pasado, pues hice un trabajo para clases sobre el maltrato de géneros también, que bueno, era un concurso a nivel, o sea, a nivel de toda España, y la profesora del centro IES Muriedas, una mitutora, me motivó para hacer una canción porque sabía que yo cantaba y, bueno, me gustó la idea, hice la canción, hicimos un cortometraje también, quedamos campeones, y bueno, pasé un año y la madre de un gran amigo mío, de María Ángeles, pues me informó de que ella iba a salir en un cortometraje, que si le podía acceder mi canción, y yo cantado, dije claramente, porque así se escuchaba por más sitios y todo, y así el rap, pues se iba introduciendo también en lo que es la cultura, ¿no? y todo eso, y es una idea que me ha gustado bastante. Luego con Eddy he trabajado mucho también para la canción, que bueno, no tenía mucha calidad porque yo no tenía tanto material para trabajar en ello, pero gracias a Eddy conseguí grabarlo bien y todo funcionó. ¿Y cómo te parece que ha quedado esa fusión entre el tema, el contenido del tema, el tema que estamos hablando, la provincia de género, y tu pieza musical? Pues bueno, mi pieza musical tiene que ver con ello, está relacionado, muy relacionado, y yo creo que expresa directamente eso, que la violencia está mal, sentimiento, expresa mucho sentimiento, desde los niños más pequeños hasta las mujeres, hasta la intolerancia de la violencia en general, no solo de maltrato al género. Y bueno, a mí me gustó mucho todo eso, también es una forma de acercar a los jóvenes, porque el rap está entre los jóvenes, y es una manera de acercarlo más, para que lo vean ellos más directamente. O sea, que todo lo que llega a través del rap puede llegarles más fácil a los jóvenes. Yo creo que sí, porque en las escuelas les enseñan lo que es el maltrato y todo eso, pero no lo ven, y yo creo que en este cortometraje lo van a ver claramente, se van a enterar más, y claro, al meter rap, yo creo que les va a acercar un poco más a ello. Pues ha sido todo maravilloso, yo sinceramente no sé dónde está el truco, porque es todo perfecto, tiene que haber algo mal, que todavía no sé qué es. Bueno, nada, todo muy rápido, la gente sobre todo ha movido mucho a la gente el tema, ¿vale? Yo creo que han superado sus limitaciones gracias al tema que estábamos tratando. Es decir, si hubiera sido un tema más liviano, una comedia, una cosa más ligerita, seguramente hubiéramos tenido más problemas. Pero yo he notado que todo el mundo estaba como todos a una, como un ariete, haciendo masa, porque contar esta historia, etc. Vamos, es lo que he sentido. De hecho, a ellos los hemos exigido bastante, porque es un corto con mucho texto, y entonces, vamos, yo si me lo mandan, si yo hubiera tenido que hacerlo yo de actual, hubiera tenido problemas. Estoy seguro. Entonces, ellos han estado fantásticos, y bueno, no tengo nada más que decir, el equipo técnico liderado por Felipe Gómez Ullate, él lo que hace cuando yo le pido algo, es lo mejora, siempre. Entonces, no, ya hemos trabajado varias veces juntos. Quiero hacer mención especial a María Ángeles Alonso y a Úrsula Rubio, porque, bueno, pues la verdad es que nos han dado momentos maravillosos, las dos muy desde la verdad, ¿de acuerdo? Ellas sí que no tienen ninguna relación con la interpretación, pero bueno, es tan verdad lo que dicen en ocasiones, que realmente me va a gustar muchísimo, ¿verdad? Y sí que es cierto que, bueno, en el caso de Jaime y de Sandra van a hablar por sí mismas sus interpretaciones, ¿de acuerdo? Ellos sí que tienen, yo creo, Sandra había hecho alguna pequeña cosita, ya tenía algún eco de todo aquello. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, gracias a Sonidos, a SN2, aquí está Cristina Trull, su representante, ellos vieron el proyecto, ofrecieron su canción desinteresadamente, gracias al escenario Santander, gracias al cual hemos podido grabar bien la canción de Adrián, con Javi Palacios, con Fernando Macaya, que hizo el técnico. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, pues gracias a la cafetería Aloja, también, que ha cogido los rodajes, en la Casa Altamira, que tuvimos ahí, vamos, vía libre para hacer lo que nos diera la gana. El garaje, efectivamente, Grúas Volado, de Santa Cruz de Bezana, garaje volado, que nos cedió el espacio para poder grabar alguna de las escenas que podéis ver mañana. Y, bueno, muchos agradecimientos, mucha gente, muy bien todo, todo está fenomenal, bañada seguramente saldrá mal. Mucha mierda. Le voy a decir que tenía razón y que eras tonta, que todas las tías sois tontitas, no, lo siguiente. ¡Gracias! 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 A mí me ha costado bastante hacerlo, porque yo ni esperaba que me llamaran. Entonces, pues a mí me ha gustado, he salido muy llena, me ha gustado, me gustaría seguir haciendo cosas de estas, ¿no? Pero sí, es una cosa que a mí me ha llegado también, porque pues yo en parte cercana he sentido esta clase de violencia, entonces, pues sí, se asemeja a lo que se ha grabado. Entonces, y bueno, muy, muy nerviosa. Edi me ha ayudado mucho, es el que se ha portado mejor conmigo, porque tenía mucho más que decir y él me lo ha cortado bastante, me lo ha hecho fácil. Bueno, o sea, mucha intensidad, más que el miedo. Bastante. ¿Sientes la satisfacción de haber contribuido de alguna forma con tu...? Estoy orgullosa. Bastante orgullosa de cómo lo he hecho, cómo ha quedado y estoy deseando que mañana y vea el rodaje entero. Y después de todo lo que has dicho, ¿te parece que esta iniciativa puede acercar a la gente...? Espero, espero que llegue a toda la gente. Espero. Es una cosa que tendría que llegar en general a todo el mundo, a niños, a mayores, a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!